Si, soy el presidente Me preocupo por toda la gente de este país Soy el presidente Soy el presidente Hola mucho gusto Ahora que tengas buen día y mantente seguro Yo te guiaré Sígueme Me preocupo por toda la gente de este país Te haré todo el dinero, deberías confiar en él Todos para uno y unos para todos Yo soy el presidente Soy el presidente Hola mucho gusto Ahora que tengas buen día y mantente seguro Che, 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 che No te defretare No te repare Eh Te tiran las vidas, les importa lo difícil que sea Espero y beso por todos ustedes Espero y beso por todos ustedes Yo soy el presidente Yeah, yeah, yeah Yo soy presidente Eh Yeah, che, che Soy el presidente Yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Hola mucho gusto Ahora que tengas buen día y mantente seguro Che, 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 che Yo te guiaré Sígueme Eh Eh Me preocupo por toda la gente Yo te guiaré Sígueme Eh Me preocupo por toda la gente De este país Te guiaré todo el dinero Deberías confiar en él Te guiaré todo el dinero Eh Eh Todos para uno y uno para todos Yo soy Soy el presidente Eh Soy el presidente Soy el presidente Che, 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 che Hola mucho gusto Eh Ahora que tengas buen día y mantente seguro Che, 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 che Soy el presidente Soy el presidente Soy el presidente Soy el presidente Che, che, che Hola mucho gusto Hola mucho gusto Chai, 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 yo